Senadora, ¿cuál es el camino constitucional de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el procedimiento legislativo que se va a tomar? Buenas noches a todo el país. Después de tantas jornadas muy duras que ha sufrido todo este movimiento ciudadano, hemos visto hoy día finalmente lo que todos los bolivianos esperábamos. La renuncia del presidente, del vicepresidente, y hemos visto muchas otras renuncias de las personas que lo acompañaban al presidente Morales, de que estaban siempre a su lado y obviamente de lo que sucede en la sucesión constitucional es que cuando ha renunciado la presidenta del Senado, ha renunciado el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, ha renunciado el presidente de la Cámara de Diputados y yo obviamente fungo como oposición y como así lo establece nuestro reglamento interno de debates en la Cámara de Senadores, estoy en la segunda vicepresidencia. Yo espero de que podamos convocar a una asamblea para... Senadora, si me permite por favor unos segundos para una consulta. Renuncia Adriana Salvatierra. Renuncia el primer vicepresidente. ¿Le corresponde a usted la presidencia del Estado? Es correcto porque esa sería la sucesión constitucional, así lo establece la sucesión constitucional, en vista también de que el presidente de la Cámara de Diputados también ha renunciado. Y en ese sentido, como le decía, tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración la renuncia de los primeros mandatarios y yo espero de que nosotros tengamos el quórum que necesitamos porque el país sabe de que el movimiento al socialismo tiene dos tercios en la asamblea, pero todo esto que está sucediendo es en base a la pacificación del país. Le hago una consulta muy puntual. Usted me dice que lo correspondería a la presidencia del Senado, en ese caso, ¿no es cierto? ¿Cuándo usted asumiría, cuáles son los procedimientos legislativos para que usted pueda llegar a ese momento? Bueno, primero tengo que convocar para consideración de la asamblea la renuncia. Y en ese sentido es que viene la sucesión constitucional.